qué tal amigos y qué tal amigos como siempre bueno bienvenidos a este programa que se llama el lático de pepe soy vuestro amigo y servidor pepeforte bienvenidos a la nueva costumbre a las ocho de la noche mundialmente en vivo y señores hoy es jueves y hemos tenido esta costumbre esta tradición que llamamos a este programa los jueves le llamamos jueves de literatura porque con cierta frecuencia el jueves se lo dedicamos a un libro al análisis de un libro en una serie de dimensiones por cierto las veces que lo hemos hecho no es tan frecuente pero lo hacemos las veces que lo hemos hecho ha sido el día de jueves de literatura dedicado a libros de política diametralmente tangencialmente libros de política sin embargo y no señores hoy nos vamos a un lado más noble y para mi audiencia cubana pensando como siempre en grande para todo el mundo para todos mis seguidores donde quiera y donde se encuentren pero siempre casi siempre con cierta frecuencia cargamos la mano un poquito hacia el terruño y por eso hoy aunque tenemos una novela universal conocida donde quiera pero la traigo a bordo de esta conversación por el hecho que fue una novela que fue muy popular en cuba allá en mi época de juventud en los años 70 cuando la novela para entonces ya tenía unos cuantos años y una novela que en esa época todo el mundo se leyó jóvenes y por ejemplo yo recuerdo que yo la leí la leyeron todos mis amigos compañeros de clase en esa época para mi madre también la leyó y por supuesto que estoy hablando en mi caso particular una época que va entre la secundaria básica y el pre universitario que en mi caso particular corresponde a la época de san alejandro y la novela después tuvo una segunda parte también que se publicó un poquito después y que también fue popular pero como suele ocurrir tan a menudo incluso con las películas la segunda parte no fue tan popular como la primera y señores ya voy la novela el título original que tiene en inglés es top of the world o sea en la cima del mundo sin embargo nosotros no la conocimos de esta manera sino que conocimos esta novela en español con un título muy bonito que era el país de las sombras largas y hace que inmediatamente una vez invocando el título de la novela sé que va a generar emociones va a generar recuerdos porque esta novela fue muy popular tan popular que por ejemplo a mí que me gusta leer y siempre he sido un lector de eso pertinente y tengo amigos que justamente eran mis amigos exactamente porque nos unía esa afición pero yo recuerdo que esta fue una novela que incluso amigos que tenía que no leían gente que no leía sin embargo esta novela si se la leyeron porque además muy bien escrita muy potable muy fácil de transitar y ya hoy vamos a recordar aquí esta novela el país de las sombras largas y también sobre todo por el hecho de que esta novela hace una radiografía en torno a los esquimales que por cierto es una una definición relativamente imprecisa pero teniendo en cuenta que la novela que tenemos aquí es el país de las sombras largas que hace una radiografía de los esquimales por mi cuenta yo voy a hacer una radiografía de los esquimales y vamos a hacer una radiografía de la novela para ver en qué punto las cosas que su autor cuenta de esta etnia si son ciertas o no cuáles sí cuáles no cuáles son falsas cuáles son apócrifas cuáles son exageradas y eso es lo que vamos a hacer aquí así que va a ser un programa muy interesante y un programa de recuerdos y seguramente tú vas a comenzar a expresarte a través de los comentarios escritos primero para entrar directamente a la novela y entrar en su autor el país de las sombras largas es una obra del escritor suizo Hans Rugg escrita en el año 1950 en el año 1950 fue que esta novela la escribió él inmediatamente que la publicó se convirtió en un bestseller esta novela le produjo a él muchísimo dinero y va a ser muy interesante que yo te hable ahora antes de entrar antes de emprenderla con la novela que te hable de Hans Rugg porque verás que Hans Rugg aunque suizo como acabo de decir autor suizo con nombre completo apellido y todo que creo que de evidente etimología alemana Hans Rugg repito sin embargo nació en Italia nació en Nápoles el día 17 de mayo del año 1913 aunque si murió en suizo o sea no es suizo de nacimiento murió en más años el día 27 de agosto del año 2007 y es probable que ustedes ni siquiera escucharon la noticia de su muerte y por ejemplo tengo que reconocer que yo no me enteré cuándo fue que Hans Rugg murió un personaje en el mundo literario interesante sin embargo no es tan popular yo creo que él es de este tipo de escritor que su obra termina sepultando lo creo que es mucho más popular la novela y que incluso si tú lo preguntas a alguna persona quién es el que escribió el país de las sombras largas o Top of War que es como se llama en inglés posiblemente casi nadie lo recuerde lo que ocurre es que en el caso de Hans Rugg veniendo ahora a lo que es su origen de este corto circuito que tiene entre suizo e italiano lo que pasa es que por la cercanía fronteriza de Italia y Suiza su madre interesante mira tú su madre era suiza que hablaba italiano estas son cosas que pasan muchísimo en Europa su madre era una suiza que hablaba italiano y su padre era un suizo que hablaba alemana Rugg vivió hasta los 14 años en Italia por lo que yo asumo no tengo la referencia pero asumo que hablaba italiano luego se fue a la universidad de sur en Suiza aunque no lo acabó es decir no concluyó la carrera ya verán por qué porque más que ser un escritor él se mete en otra carrera que te voy a contar ahora Rugg aunque del lado de nuestro interés es primordialmente un escritor sobre todo por la novela que nos ocupa su máxima popularidad o trascendencia no le viene del mundo de las letras y de la literatura sino de otra ocupación porque lo más importante que fue él es que fue señores piloto de automovilismo lo que te dije a la universidad que precisamente abandonó la carrera para irse a las carreras o sea a irse a las carreras de autos porque se hizo piloto de carreras o sea corredor profesional de autos actividad en la cual fue campeón Rugg comenzó corriendo mis amigos que son del mundo del automóvil esto les va a interesar que yo yo comenzó corriendo MG MG en el circuito de Clownsen-Rennen en el año 1932 cuando tenía apenas 19 años participó en más de 100 carreras en Europa y en África de las cuales ganó 27 al volante de bólidos de Alfa Romeo de Maserati de Ferrari y también otra cosa por la cual fue muy conocido el que fue un activista internacional contra la experimentación con animales o sea particularmente la terrible vivisección o sea la disección del animal vivo como se hace en biología con las ranas a finales de los años 30 poco antes del comienzo de la segunda guerra mundial Rugg se mudó a los Estados Unidos y aquí en Estados Unidos me noto que interesante suizo está catalogado como escritor suizo pero nace en Italia es escritor pero es corredor de carros se viene a Estados Unidos y donde comienza la carrera como escritor no es en Europa sino que la comienza en Estados Unidos a finales de los años 30 y aquí que inicia en Estados Unidos su carrera como escritor pero la comienza muy tenuemente publicando cuentos de ficción en revistas o sea todavía nada serio pero se dio cuenta que tenía talento para escribir y que es lo que quería hacer entre otras cosas y cuando terminó la guerra la segunda guerra mundial regresa a Nápoles a Italia otra vez en el año 1946 donde ya apartado generalmente de las carreras siguió escribiendo no tiene por otro lado como escritor no tiene muchas novelas tiene esta novela las sombras largas tiene otra novela titulada de Razer o sea el corredor el piloto de carreras que es del año 53 por cierto esta película fue llevada al cine en el año 1955 con Carl Douglas en el papel principal que no es una super película pero los amantes del automovilismo deportivo y las carreras de autos les recomiendo que deben ver y otras piezas también literarias de él son al sur del corazón y otra que se titula como ser pobres pero su pieza más importante es su ópera prima o sea lo primero lo que le escribe es el país de las sombras largas en el año 1950 y es lo que le da notoriedad y fue lo que le hizo ganar mucho dinero porque esta novela ha sido fue un best seller fue un best seller inmediatamente y además esta novela hasta el día de hoy por lo menos que te estoy conversando fue traducida ha sido traducida a 21 idiomas y sin embargo mira tú qué interesante de estas de estos yo diría que va y ven es de hans rug la novela sin embargo se se publica en italia con título italiano de hombre bianque y tan pronto como en el año 1961 fue llevar al cine con anthony queen en el rol protagónico bajo el título la película de the savage innocence o sea esto sería los inocentes salvajes un título que hoy sería políticamente incorrecto a pesar de que tiene pretensiones de ingenuidad que es lo que lo salva en español sin embargo la película mira tú que de verdad que es muy interesante este hombre está lleno de vaivenes la película él y su obra y todas las cosas que tienen que ver con él la película sin embargo se distribuyó en español con los dientes del diablo y hay un detalle interesante en esta película actúa peter otoole trabaja en la película me adoraba peter otoole sin embargo él se negó a tener crédito porque por alguna razón le doblaron la voz y por eso vas a ver a peter otoole ahí sin embargo no tiene crédito por otro lado es importante y oportuno señalar que top of the world o sea este título de la cima del mundo es otra novela del año 1920 o sea si tú te topas con top of the world tienes que tener cuidado en cuanto a novela si tú lees inglés porque puede ser la novela de él la de hans rugge en inglés pero puede ser también la de esta escritora británica que se llama ethel mdl y esta novela del año 1920 fue adaptada en el año 1925 en tanto que película norteamericana pero por supuesto que en el año 25 la película todavía es silente porque ahí se recuerdan perfectamente bien que la primera película sonora del mundo por lo menos en estados unidos fue de jazz singer del año 1927 que además no tiene nada que ver con la película de jazz singer del año 1980 la de neil diamond la novela la novela regresando otra vez a la novela el país de sombras largas se desarrolla en el ártico o sea el ártico y la antártica esto está en el ártico en la historia la historia es la historia de un joven esquimal llamado ernenek y de su pequeña familia una pequeña una pequeña familia en la cual él convive con su con la madre de su mujer que es su suegra su mujer se llama siak y la suegra se llama pauti y durante el transcurso de la novela aquí es donde vamos a comenzar que va a ser muy interesante seguramente tú estás allá en este momento memorizando se describen algunas de las costumbres de los esquimales que por cierto el nombre esquimal es el nombre vulgar para referirse a los inuit y a los yupkit esquimal significa que come carne cruda o que come pescado crudo los inuit es el nombre común para los distintos pueblos esquimales porque son varios que habitan en las regiones árticas de américa y groenlandes o sea me refiero a lo que es el polo norte inuit significa el pueblo y el singular es inuc que significa hombre o persona y los inuits también están en las islas aleutas ahora antes de entrar a la novela que es el plato fuerte del show como he estado diciendo desde que comencé la narración vamos a abordar los esquimales para poner en perspectiva la novela en lo que llama la atención que seguramente los que se leyeron la novela seguramente recuerdan que lo que llama la atención de ella es la conducta sexual de los esquimales y vamos a ver cuán cierta o no son estas costumbres descritas por Hans Rugg en la novela pero primero vamos antes de llegar ahí aquello que tú recuerdas que de acuerdo con la novela en cuanto tú llegas a la tienda esquimal al iglú el en un gesto de cortesía el marido te presta la esposa eso es cierto o no ahí te dejo yo te lo voy a decir ahorita más adelante si es cierto o no pero vengamos ahora a los esquimales y vengamos primero los esquimales son utilizando este nombre que muchísimos historiadores y etnólogos y antropólogos de eso consideran que es un nombre errado pero bueno para podernos entender vamos a los orígenes y la migración de los esquimales que es muy interesante primero a jugar por los rasgos de los esquimales y yo tengo a ti ahí tengo ahí que te parece si ahora según yo voy corriendo hasta aquí ahora yo preparé un slideshow con fotografías muy interesantes fotografías originales de los esquimales de principios de siglo así que vamos a poner a correr en este momento es el slideshow mientras voy comentando aquí ahora como tú ves los rasgos faciales de los esquimales son de lo que nosotros llamamos mongoles porque son achinados caras redondas y chatas sin mucha vellosidad o ninguna y uno cree que son mongoles que se fueron moviendo hacia el este y el norte en migraciones milenarias eso es lo que yo pensaba y en realidad no son exactamente mongoles aparentemente es un tronco que está conectado pero son o tienen los esquimales orígenes en la siberia los antepasados son esquimolautas que cruzaron el estrecho de berín en esa migración y se asentaron también en norteamérica se encontraron restos humanos en sakua que eso es en groenlandia de hace 4000 años y el análisis genético arrojó yo como resultado una aproximación con los pueblos esquimolautas aunque no necesariamente con los actuales pueblos de groenlandia yo sé que suena complicado pero tengo que decirlo porque esto fue lo que busqué en la información respecto de ellos pero realmente hay sus diferencias aparte del origen siberiano ha quedado demostrado que estos pueblos también tienen esto si yo cuando di con información yo estaba ya esperando que esto saliera tienen ancestros amerindios y esto yo creo que está claro cuando tú conjugas los rasgos faciales de los esquimales con los andinos ahora a mí lo que me llama la atención es que si tienen ancestros amerindios quiere decir que la migración viene de sudamérica hacia arriba cuando yo pensé que esto era un solo orden de caminito que viene yo pensaba originalmente que es el área mongolia que comienzan a moverse en asia hacia el este hacia el norte llegan a kamchatka llegan a berín cruzan berín entran por la parte norte de eeuu siguen cuando ya la canchapka especialmente en invierno utilizando las heladas llegan al polo norte siguen bajando y lo que hace es que llegan a lo que sería alaska entran por ahí y entonces llegan a las aleutas que es este rosario islita que se encuentra ahí pegado alaska y ahí siguen entonces bajando hasta que terminen en sudamérica eso es lo que yo pensaba y seguramente muchos ustedes piensan pero con esto que leí no parece que hay una imbricación de dos direcciones lo cual nos confunde cuanto al origen incluso de la humanidad pero bueno dejando eso ahí los aleutas o aleutinos estos son los gentilicios o aleutianos son un pueblo aborigen que habitan las islas aleutas o aleutianas en las islas también privilof y en las islas chumaguin que eso se encuentra en el extremo occidental de la península de alaska búscate el mapa para que tú veas por cierto ahora que digo esto aparte de por la curvatura o sea el groto terráqueo por supuesto que es una pelota chatá como ustedes saben por los polos ensanchada por el cual whatever pero cuando uno se pone a mirar las cosas de la navegación aérea que los aviones hoy día son capaces de hacer rutas por encima del mar tú sabes que por razón de seguridad por ejemplo si tú sales como he hecho yo tú sales de de la costa oeste volando hacia japón o volándose a vietnam o volando hacia corea y tú piensas que habría de ser una ruta recta el avión no el avión lo que hace es un arco porque los aviones lo que tratan es el pacífico es un paso muy grande lo igual pasa con el atlántico los aviones siempre tratan de estar cerca del agua en lo que puedan por si hay alguna emergencia por eso si alguno de ustedes va a volar al asia y sale de estas rutas que te acabo de decir si te sientas en la banda de estribor que es la banda derecha del avión tú vas a ver que el avión va a subir y le va a pasar por lado las aleutas hasta que se acaban las aleutas entonces ya lo que hace es que si cruza el mar directamente para comenzar a entrar por la parte norte de y este de asia pero es un detalle interesante que tú puedes ver las islas aleutas si haces esa ruta del lado derecho dejando esto aquí los inuit excepto por lo que para mí era la esperada presencia en el cuerpo de pilosidad para protegerse de las temperaturas hélidas y sin embargo eso no lo tienen porque estamos acostumbrados a que el cuerpo los animales según uno ve en la teoría evolutiva van cambiando de acuerdo con el medio que rodea especialmente con el medio térmico o sea con las temperaturas y por tanto cambia el color de la piel cambia la consistencia de la piel cambia además también la pilosidad y yo esperaba entonces la lógica indica que con tal de protegerse del frío los esquimales estén llenos de pelos lo que ocurre es que no son originarios de ahí eso forma parte de una migración sin embargo a pesar de eso si hay un acento que tienen características físicas que les ayuda a sobrevivir en el frío como que las pestañas pestañas gruesas y pesadas pero mira tú para qué para proteger los ojos del resplandor del sol que se refleja en el hielo porque recuerda que por la forma de la tierra hay seis meses allí en esa latitud seis meses de oscuridad y seis meses de luz y de acuerdo con la con la ubicación de los rayos se refleja el blanco y termina cegándote incluso es por eso que los esquimales ya no estamos en otro momento pero hace decenios se hacían con por ejemplo con espinas o con huesos de con huesos de de algunos animales se hace una suerte de antifaz muy curioso que se lo atan a la cabeza y esa antifaz lo que hace que le hacen es una rayita solamente y miren a través de la rayita y justamente eso cuando tuve alguna fotografía de eso qué cosa es es justamente para protegerse del de la de lo que es el reflejo del sol en la blancura de la del hielo de la nieve eso me parece muy interesante y la otra característica que tiene los esquimales corporalmente hablando para protegerse del frío es que son como tú ves personas de baja estatura de cuerpo robusto lo cual hace que tú retengas más el calor que una persona alta estilizada eso es así son los esquimales de vida nómada o sea siguen migraciones de los animales que cazan entre los cuales están en su dieta está el caribú los osos las ballenas las focas y en cuanto a mitología que es la parte que a mí me parece fascinante los sinuí tienen una de las mitologías más ricas y fascinantes como acabo de decir naturalmente transmitidas de forma oral la religión inuit tiene principios animistas y chamanistas y los animales tienen un alma esto es muy interesante muy bonito y el cazador debe celebrar una breve ceremonia cuando muere el animal a través de la casa para que su alma vaya al mundo no terrenal y se quede pues en 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 el éter las personas cuando mueren van al cielo o al infierno estoy en la misma dualidad nosotros pero una parte de su alma pasa a un pariente recién nacido en eso difiere de lo que creemos nosotros y en el origen del mundo de ellos según la tradición esquimal se explica que igual una teoría semejante a la de adán y eva pero a diferencia adán y eva desde el principio en su idea cosmogónica el hombre la mujer están juntos desde el principio sin ningún animal en la tradición nuestra dios según pinta la biblia que crea a adán primero junto con los animales le entrega a los animales y posteriormente viene eva aquí no aquí están sin animales inicialmente adán y eva de dónde vienen entonces los animales en el mundo esquimal bueno kaila que es la mujer que es la que pintada de una manera laboriosa y además se va manejando para que tú veas que vaya representando la fertilidad kaila que es el dios de esos esquimales que está en el cielo el la la mujer le pide a kaila los animales y qué es lo que pasa el kaila le ordena hacer a la mujer un hoyo un agujero en el hielo para pescar y de ese hoyo en el hielo ella va pescando animales uno a uno va sacando los animales uno el otro y el otro y aquí evidentemente aparte que hay belleza aquí hay una alusión a la fertilidad y a la prole a través de la mujer de los animales el que más aprecian los esquimales es el caribú y por tanto el caribú fue el último y kaila se dio cuenta que el caribú era el regalo de o sea kaila le dice a la mujer que el caribú es el regalo de de él en cuanto que que dios y es el animal más bonito que le entrega porque además no solamente es el más bello sino que es el mejor porque es que alimentaría a su pueblo el caribú se multiplicó para que los hijos de los humanos lo pudiesen cazar y además en una diversidad de razones o sea para que comience su carne para que utilizasen su piel y su pelaje para tejer vestidos para confesionar tiendas para protegerse del frío sin embargo comenzó a ver un problema porque los humanos siempre elegían los caribús más bellos y los más grandes y llegó el momento en que solamente quedaron los caribús débiles y enfermos de modo que otra vez la mujer se quejó a kaila y fue otra vez le pidió ayuda a dios y ahí fue que kaila le dijo vete otra vez al hoyo que tú ahora daste en el suelo en el hielo y pesca más animales ahí fue lo que hizo fue el que pescó el lobo enviado por amaroc que es el espíritu del lobo que por cierto ahora que digo amaroc amaroc en este momento es el nombre de uno de los momentos de los modelos de volkswagen recientemente estrenados y que fue porque es que le manda kaila le manda que que la mujer pesque el lobo del agujero porque le manda el lobo con la función de que sea lo contrario de que el lobo sea el que se coma a los caribús débiles enfermos con tal de mantener a los caribús en buena salud pero la mitología de los sinuit señala junto con el caribú que es el animal de uso de ellos también el otro animal que es importante es el cuervo porque el cuervo es el tutor de todas las ideas que ellos pueden tener aunque la mujer sacó animales del hoyo en el hielo cual si los pescara sin embargo las criaturas marinas no vienen de ahí porque no sacó pescados porque hay otra leyenda que es la leyenda de la joven sedna que fue raptada de las lejanías y apartada de su padre y fue sacrificada y echada al mar y al ser echada al mar revivió y en las profundidades del mar donde habita y ella sedna fue la que generó los animales marinos para beneficio de los hombres que en este caso son los inuit en cuanto al resto de la naturaleza las montañas mientras tanto provienen de la lucha dos gigantes engañados y echados a pelear entre sí por un cazador inuit que era muy pillo y lo que hizo fue que los puso a pelearse entre ellos dos estos gigantes se lo querían comer a él y es lo que hace que los ponen a pelear y cuando ellos se enfrascan que por eso es que aquí una aquí una filosofía que como dice divide y vencerás cuando estos dos gigantes se enfrascan en esta pelea en esta pelea él aprovecha y de esa manera aprovechando la camorra de ellos dos escapa ahora habiendo dicho esto que es interesante porque muchas de estas cosas Hans Rugg las pinta en su libro vengamos a la novela la novela de Hans Rugg esta el país de las sombras largas porque por la latitud y por la posición del sol las sombras son más eso mientras tú vas más al norte se va pasando las sombras son más largas esas sombras que están debajo de ti eso mientras más tú te aproximas pues al ecuador la novela va narrando las costumbres los esquimales según las describe Hans Rugg y esto mira tú esto es un detalle para mí no psicológico sino esto para mí es un detalle sociológico oye lo que te voy a preguntar ahora si tú le diste la novela tú que le diste la novela le voy a hacer esta pregunta a quienes le dieron la novela porque la pregunta me la hice a mí mismo yo no he vuelto a visitar la novela la novela como ustedes vieron yo estoy poniendo aquí incluso para mis lectores en español la que está en el banner la que puso ahorita ahí esta es exactamente la portada de la que se publicó en cuba bajo la editora huracán y esta fue la que me leí yo pero hay un detalle interesante que creo que es de aspecto sociológico yo no recuerdo prácticamente el argumento de la novela lo que se queda en mi mente a través de la narración de la novela son las costumbres de los personajes y te pregunto a ti acaso no está pasado igual siéntate ahora primero pregúntate qué tiempo hace que tú leíste la novela pregúntate si tú la has revisitado a lo mejor sí pero si tú estás como yo que yo no he vuelto a tocar la novela desde esa época mi época de juventud allá en el año 74 aproximadamente por ahí yo no recuerdo el argumento yo lo que recuerdo la novela son las costumbres de los esquimales descritas por han rug que las voy a mencionar ahora pero yo no recuerdo la trama de la novela como tal vamos a ver ahora si tú recuerdas ahora fíjate que cuando yo sí mencioné las costumbres de los esquimales descritas por han rug seguramente tú las vas a recordar una la cosa que nunca olvidé nunca era por cierto este libro a mí que me lo recomienda mi hermano menor que se lo estaba leyendo y me va a leer el libro y detrás el dinero y yo recuerdo que me dijo esto y él estaba fascinado con el modo que va describiendo han rug como es esta etnia primero la primera cosa que yo recuerdo es esto de que masticaban las pieles para hacer las blandas mastican mastican la piel razón por la cual a temprana edad los esquimales consumen los dientes ya no tienen dientes los pierden y para protegerlos chupaban o roían pescado crudo como fuente de calcio e incluso las espinas la otra cosa que tú recuerdas es que se perfumaban con orina te acuerdas aquello con orina se perfumaban con orina eso yo tampoco lo olvidé la otra cosa que no olvidé es el hecho de que comían por razones de que este es un mundo de carencias por el el ambiente hostil a nivel de temperaturas una vida bien en temperaturas gélidas que tú recuerdas que comían hasta llenarse y comían hasta hasta el esófago o sea llenaban el esófago que eso yo no puedo hacer eso eso hay que entrenarse para eso y traían la comida hasta aquí se llenaban o sea la cosa no era comer exactamente por degustar por el paladar sino por el hecho que hay que comer para poder generar calor para poder sobrevivir así que se llenaban hasta aquí hasta el gaznate eso no lo olvidé tampoco la otra cosa que yo recuerdo es que abandonaban por inservibles a los viejos o sea los suegros los abuelos cuando llegan a cierta edad aunque todavía estén que caminan qué es lo que hacen pues los abandonaban en un témpano la deriva de hecho creo que se lo hacen a la suegra de él la otra cosa que que tiene que aquí aquí es cuando viene la parte que es más importante es en cuanto a la conducta sexual esto fue lo que aquí a todo el mundo le maravilló el hecho este primero que se perfumaban con orina con orina lo cual imagínate tú qué cosa terrible y aquí viene que según sale incluso parte del argumento de la novela es que el personaje principal le ofrece la esposa como gesto de cortesía a un hombre blanco que la rechaza la rechaza por conducta ética y por otro lado porque tampoco era atractiva la señora además perfumada corine que vas a hacer pero según cuenta han rug los esquimales al visitante en un gesto de cortesía el hombre el varón le ofrece la esposa para que tenga sexo con ella y rechazar rechazar su ofrecimiento es una gran ofensa sin embargo te pregunto aquí cuán de cierto hay en eso que él describe ahí yo no sé yo no he podido dar a pesar de que hice el programa para ti ahora cómo es que han rug se anima a escribir esta novela yo no tengo referencia que le haya ido al polo norte que haya vivido entre ellos yo no sé dónde él saca esto si estudió yo tengo una gran laguna tengo un eslabón perdido ahí entre él y las razones por las cuales él escribe la novela pero se supone que haya investigado ahora es esto real es esto real lo que cuenta él bueno buscando información primero todos los esquimales lo que nosotros llamamos erróneamente como dije al principio del programa esquimales no todos son iguales y la otra cosa no todos hablan las mismas lenguas y los esquimales se van diversificando en inuit como dije ahorita inupiat inubialuit aluic yupic naokanski y shuki y los aleutas ya esto aquí es una sopa complicadita las costumbres son similares pero no exactas y por otro lado no se trata de un núcleo socialmente monolítico y solidario sino que ha habido como ocurre lamentablemente la humanidad ha habido entre uno de estos grupos y los otros ha habido guerras casi nunca reflejadas por la historia por los investigadores algunas de cierto nivel de crueldad hasta llegar al final de la batalla a la práctica del canibalismo que habitualmente no se alude pero en general a pesar de esto que acabo de decir lo que sí parece que está claro es que son por naturaleza son gente pacífica y seguramente no solamente por naturaleza sino por las condiciones aquí no hay mucho tiempo para estarse peleando además una guerra aquí súper complicada en el sentido de que tú estás en esa gran superficie blanca que tú vas a venir al enemigo no sé hay una serie de cosas que yo creo que son los que posibilitan que ellos prefieran vivir en un mundo de paz y la otra cosa respecto a esto de prestar la mujer que es lo que dice en han rugge la novela esto parece ser un mito total o sea esto no ocurre esto que el marido le presta a la esposa al visitante no según estuve leyendo ahora aparecer este libro esta perdón este programa la esposa es sagrada por los esquimales y tocar la esposa de un hombre es la única razón por la cual un esquimal es capaz de matar al otro mira tú así que esto que te entregan la esposa y si que tú no la aceptas ese te puede matar a ti por el desagrado por el agravio no es así ahora lo que aparentemente si existe es poligamia pero poligamia aparentemente con lo que he estado leyendo de acuerdo con las condiciones estas inhóspitas en las cuales viven los esquimales los esquimales parece que están un poco apartados de lo que son los placeres como tal esto de que comen hasta llenarse aquí evidentemente eso aparta del placer de comer porque ya si tú te llenas aquí lo primero que te va a dar va a ser arqueadas y deseos de devolver o sea por tanto tú comes por una necesidad del mismo modo que tú tienes que ponerle gasolina a tu automóvil porque si no el carro no camina aquí no hay un deguste aparentemente y en cuanto al asunto este de la poligamia de que aparentemente si practican la poligamia no es por el hecho como en otras etnias de la cosa al varón del placer por ejemplo te vas al imperio otomano y el sultán tiene varias mujeres para disfrutar del sexo no se trata de eso si aquí poligamia otra vez es por motivos de supervivencia o sea esto parece que es un mundo hostil en el cual la supervivencia la sobrevivencia es lo que marca la existencia de los esquimales en el afán de poder seguir viviendo como es un área tan como dije climáticamente hostil que es muy magro en ofrecimiento incluido la comida sostener a veces una familia se hace difícil de modo que si lleva un hombre que no tiene mujer a una familia en la cual el padre tiene varias hijas y le pide a ese esquimal una de esas hijas como esposa puede ser que ese padre le diga lleve llévate todas llévatelas a todas como esposas y porque lo hace lo hace siempre y cuando ese esquimal pueda sostenerlas o pueda mantenerlas les puede dar de comer te das cuenta de la razón que es totalmente distinta a lo que son nuestros patrones de conducta social dice llévatelas a todas si tú puedes si puedes te las lleva a todos sino el que si este hombre está que no tiene como dice no yo solamente puedo sostener una esposa se lleva una sola o se lleva a dos pero esa es la razón por la cual existe la poligamia de acuerdo con lo que estuve leyendo para ver este este programa de manera que un hombre puede tener varias mujeres entre tanto las pueda sostener o mantener darles de comer y sostener una familia y tener hijos con ellas pero no puede tocar la esposa o las esposas de otro hombre suponiendo que tenga como en este caso que tenga varias mujeres no son sagradas la intimidad por otro lado aparentemente no es tal los esquimales que eso sale en la novela los esquimales son capaces de hacer el amor uno al lado del otro no les importa lo hacen como lo hacen los animales y si te pones a ver también es lógico porque en un iglú en ese espacio chiquito ahí tú estás metido ahí con tal de tolerar el frío así que no hay mucho espacio para remilgos pero fíjate que todo está en la órbita en el esquema de que tú vas a través del nivel de supervivencia de las condiciones que te impone la vida circundante esto me parece interesante y la sociedad desde el punto de vista en el caso marital está dividida a través de la ocupación los hombres inuit los esquimales pescan y cazan mientras que las mujeres se ocupan de lo demás las mujeres son las que básicamente mastican las plumas o las pieles para hacer chaquetas botas y pantalones y todo lo que se pesca y se caza tiene una suerte de la fantasía socialista de que todo es para la tribu las tribus son chiquitas lo estos son como clanes que son chiquitos no es de mucha gente tampoco pero todo lo que se caza es para todo el mundo entonces no hay jefe no hay jefe de acuerdo con lo que estuve leyendo no hay ancianidad respetable porque a mal anciano lo liquidan lo dejan y tampoco aparentemente liderazgos por lo cual entonces nos coloca también esta perspectiva de paz pero cuando comienzan las batallas por el poder es que vienen las guerras ahora lo interesante de esto es que en cuanto a la comida como esto se trata de un mundo de carencias y las condiciones son tan terribles que lo que hace es que te exige reclusión aislamiento eso dicta conductas intersociales de aislamiento totalmente distintas y como es un mundo con frecuencia lleno de carencias por las razones del clima cuando no hay pesca o no hay casa que no hay comida a la persona más gorda es a la que se le da menos comida porque esa está bien esa puede bajar de peso los flacos que necesitan más a eso se les procura darle más comida pero esencialmente lo que quiero que quede claro hoy de acuerdo con lo que leí pero que bueno este programa que se hace a cuatro manos de pronto tú me dices ahora a través de los comentarios que sí que investigaste en la británica o no sé qué y que lo que dice han rug respecto a la conducta sexual de los esquimales que fueron que nos llamó la atención en la novela si es tal cual dice que contradice lo que estoy diciendo yo que yo consulté para decirte lo hoy en cuanto hans a rug después ha tenido éxito con esta novela en el año 1950 esto fue curioso yo recuerdo que la diferencia de tiempo entre el país de las sombras largas y la segunda parte que es lo que voy a referir ahora en el caso de cuba que se llamó el regreso al país de las sombras largas tengo de la portada y el regreso al país de las sombras largas han rug se demoró mucho a escribir la secuela o sea la primera novela del año 1950 y está el regreso que en inglés se llama the return to the top of the world o sea el regreso a la cima del mundo lo hizo señores en el año 1974 esto me parece que es raro que un escritor se haya demorado tanto tiempo en hacer una segunda parte del año 50 al año 1974 pero es lo que te puedo decir esto ha sido señores el programa de hoy dedicado a esta novela en jueves de literatura el país de las sombras largas la otra pieza literaria pero es un cuento es una narración simpaticísima que te recomiendo que leas si no lo has hecho es una narración que tiene mark twain en sus narraciones un cuento que se llama la doncella esquimal que te mata de risa porque mark twain como es tremendo mark twain el tal en la el cuento está basado en que él en primera persona el personaje en primera persona visita el pueblo norte y va a un y conoce a esta muchacha una doncella esquimal que está con su papá allí y tiene un diálogo en el cual él ve la diferencia que hay entre tener el hielo que sobra allí y tener hielo en algunas partes estamos hablando un área en eeuu en una época en que todavía el problema que hizo el hielo hace años que tengo que volver a hacerlo aquí no hay disponibilidad de hielo y el hielo bueno ahí si el hielo está que sobra pero esta muchacha con ironía mark twain esta muchacha le cuenta mark twain la doncella esquimal que ellos son ricos y cuando él le pregunta él se da cuenta que ellos tienen perdón que ellos tienen valores totalmente distintos a los occidentes y valores totalmente distintos a los de la sociedad neoyorquina que es la que conoce él y cuando le pregunto a ella que porque ella le está diciendo que ellos son a más ella dice son somos ricos por además nadie debe saberlo son los ricos tienen que proteger porque puede ser víctima un asalto y cuando ella le dice eso a él que nosotros son mi papá y yo somos ricos él le pregunta y porque ustedes son ricos ya le dice dice que se le aproxima al oído como para decirle tenemos 3 millones 20 millones 5 millones 18 millones de dólares en el banco 45 millones de dólares en el banco tenemos lingotes de oro en un sitio tenemos tantas joyas ella lo que hace que se le aproxima a marca al personaje y le dice la susurra le dice tenemos 6 anzuelos o sea tenemos 6 anzuelos entonces eres tan hijo de su tan tremendo mark twain bueno el personaje que es como si fuese él que dice que lo que hace que simula como que se va a desmayar ah ah como diciendo 15 anzuelos y que yo no sabía que tú era tan rico o tan rica léanse la donce de esquimal que es muy simpática esa narración de mark twain y nada complementenla con esta novela del país las sombras largas así que señores he hecho el programa también por el hecho de que estamos ahora en invierno y el país se está cayendo de frío bueno porque no tratar de imaginarnos que vivimos en este momento a nivel de temperaturas vivimos el país las sombras largas gracias como siempre por haberme acompañado en este programa gracias como siempre por suscribirse señores que seguimos subiendo en el número de subscribers siempre accionan la campana para que les avise que estamos ahí den como siempre like señores que es extremadamente importante y también hagan share y corran la voz de que el ático de pepe el show de pepe fuerte el storyteller de youtube anida aquí en estos aires de youtube así que nada muchas gracias muchas gracias y bye bye